J.P.A.S.M.O.R. Añáceo, konnichiwa, sinchao, chao, swadika, hoy, salud, priviate, namaste, namaste, namaste. ¿Qué onda chingos? ¿Cómo están? Si tú no me conoces, yo soy J.P.A.S.M.R. Si no me conoces, yo soy J.P.A.S.M.R. Y hoy tenemos que celebrar el Día de la Independencia de México. El día de hoy estamos celebrando la Independencia de México. Bueno, este video es para celebrar el Día de la Independencia de México. Que en realidad, el Día de la Celebración es el 16 de Septiembre. Y como ustedes saben, pues estamos en el mes mexicanísimo del canal. Y pues, qué mejor que para celebrar este día tan importante para mi patria, para mi México, lindo querido. Que unos deliciosos, 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 deliciosos. Tacos al pastor, al pastor, al pastor, al pastor, al pastor. Tacos al pastor. Con su cebollita y cilantro picado. Piña, obviamente, porque a mí me encantan los tacos con piña, ok. El taco al pastor lleva piña. Y ni modo, soporten. Su limoncito y, por supuesto, su icónica salsa verde, 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 en bolsita. Porque si no, no está buena, ok. Y pues nada, chingos, si me quieres ver comer estos deliciosos tacos al pastor. Que es de mis comidas predilectas. Y obviamente, es de las comidas más icónicas de acá, de México. Pues, sigue viendo. Pues nada, de antemano les pido una disculpa. Porque un vecino vende helados y tiene su bocina a todo lo que da con su música. Entonces, una disculpa si se escucha muy fuerte la música. Pues nada, vamos a empezar, vamos a empezar. Pues bueno, voy a aplicarles el liconico limón, obviamente. Ay, se me hace agua. Agua la boca, chingos. Agua la boca. Delicioso, delicioso, delicioso. Y pues ahí le vamos a dejar otra rajadita de limón. Y pues le vamos a poner salsa verde, ok. No tengo nada en contra, no tengo nada en contra de la salsa roja. Pero prefiero la salsa verde. Sé que para los tacos al pastor se le pone salsa de chipotle. Salsa roja. Pero pues, prefiero ponerle salsa verde. A mí me sabe más rico así. Y pues así quedaron mis tacos. Pues nada, vamos a comer. Ay no, chingos, está muy ruidoso. Está súper delicioso. Estos tacos los compré. A dos cuadras de mi... A dos cuadras de mi casa. Tengo nada que haría cerca, gracias a Dios. La verdad es que la carne al pastor ahí está deliciosa, deliciosa, deliciosa. Y pues bueno, para acompañarlo. Igual tengo un refresco muy mexicano que se llama Chivacola. Chivacola, chivacola, chivacola. Chivacola. Es del grupo de fútbol mexicano de las chivas. Tengo entendido que el dueño de la marca es el dueño del grupo de las chivas. Del grupo de fútbol, del equipo de fútbol. Y lanzaron su propio refresco. Se supone que este es un refresco con azúcar. Con un azúcar. Ay no sé qué tipo de azúcar. No me quiero meter en eso porque no sé. Pero es un azúcar menos dañina que la que tienen los refrescos o sodas comunes. Y está buena la verdad. Está muy rica. Y pues vamos a seguir comiendo, 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 comiendo. Porque la verdad, chingos, tiene desde el mediodía que no como nada y ahorita son las ocho de la noche. Yo no aguantaba el hambre, chingos. Pero me quise aguantar para comer junto con ustedes. Estos sí son tacos y no los que venden en Taco Bell. De verdad, les pido una disculpa por el ruido. De verdad, de verdad, de verdad. Saben que me pone de mal humor. Tener que grabar así, pero... Ni modo. Nada como los taquitos. Nada como los taquitos. De verdad. Nada como los protejo. Ay, delicioso Está muy fuerte la música Otro taquito, otro taquito Come, come, te invito Come, come Come, come Tenía un dolor terrible de cabeza Creo que era de hambre porque ya Como que se me está quitando un poco Fui al Dr. Chingo's Y adivinen que Adivinen que, chicos Subí un kilo Subí un kilo Sé que lo que, sé que esto del peso Pues es por mi bien Pero la verdad es que ya el doctor Me tiene harto con este tema del peso De verdad Ya casi termino Ya nomás me queda este Este pedacito Y de verdad es molesto Es el tema del peso O sea, de verdad Solamente porque Mi tratamiento El que me dan No lo puedo ver en otro lado De verdad ya me hubiese yo ido Desde el hogar No me gusta No me gusta como Como me lo dicen De verdad Pero pues bueno ya No No quiero hacer más dramas Suficientes dramas Tengo en mi vida Y pues ya Te voy a decir Cuando me diga De lo que tú es que va a dar de peso Le voy a decir Interesante punto de vista De verdad Pero pues bueno Yo disfruté muchísimo este video Chingos Como no tienen una idea Me encantó Me fascino De verdad Este mes Ha sido Fantástico Para mi Porque como mexicano Me encantan Las comidas mexicanas Espero y les esté gustando Este mes mexicanísimo Del canal Porque se los estoy haciendo Con mucho amor Con mucho cariño Para todos ustedes Para mi gente mexicana Y para Mis chingos Que me ven de Otros lugares De otros países Que les llama la atención La gastronomía mexicana Y todo lo que tenga que ver Con México Entonces Les mando Un beso Y gracias por estar acá siempre Por apoyarme Y por supuesto No olvides que le tienes que dar like Le tienes que comentar Y que obviamente Te tienes que suscribir A este bonito canal Ok Pues nada Yo fui JP Ella es amor Y los quiero muchísimo Bye Bye ah